Antes de comenzar este clip, quiero agradecer a todos los miembros del canal y también quiero agradecer a todas las personas que nos dan super chat. De verdad, muchas gracias. Este clip se los doy a ustedes. El siguiente tema que vamos a hablar será los live action. Ustedes supieron que esta semana, o la semana pasada mejor dicho, se acaba de estrenar la nueva película de los Caballeros del Zodiaco. El origen, como le pusieron acá en Latinoamérica. Sorprendentemente, esta película se estrenó antes de los gringos. Y bueno, se estrenó, muchos la fueron a ver y ya tenemos críticas que ha sido mierda. Una basura. La peor película del año. El nuevo Dragon Ball Evolution. Una basura. Un meme viviente. Un posible viernes bizarro con Twitch. Y muchas cosas más. Y bueno, y volvimos con este tema. ¿Por qué sacan live action? ¿Por qué mierda los productores de Hollywood se les ocurre hacer un live action de una película basado en un anime? ¿Y por qué los live action de anime no funcionan? Si usted no ha visto el video anterior que yo hice, que es una mala película, les recomiendo mucho que lo vean, porque voy a citar algo que yo dije en el pasado. Y que es una mala película, es cuando no se respeta lo que realmente es. Cuando tú haces una película, tú te acercas con unas personas que invierten dinero. En el cine existen los inversionistas. Gente con mucha, mucha plata. Y tú, antes de hacer una película, tú tienes que hacer un pitch. Un pitch, amigos míos, es una presentación. Tú te sientas y dices, esta es mi película. Mi película se va a tratar de acción, destrucción y le va a ir muy bien. Interesante. Te damos plata y aquí está, ¿cachai? Eso más o menos es un pitch. Por ejemplo, antes de producir una película, van con estos grandes hombres con plata y dicen, vamos a hacer una película de policía y va a haber un cameo de Will Smith. Ya, perfecto. Dinero entregado. Entonces, ¿por qué hace la action? Porque las personas que van a pedirle plata a estos empresarios, le dan una cosa. Mira, nosotros queremos hacer una película para la gente otaku. Para la gente que le gusta el anime. Entonces, queremos adaptar animes. Tenemos Los Caballeros del Zodiaco. Tenemos Los Caballeros del Zodiaco, que es un anime muy famoso en Japón. Y en varias partes del mundo. En Latinoamérica, Perú. Que Perú allá, en Los Caballeros del Zodiaco, en Perú es Santa Biblia. Tenemos uno de las personas, uno de los coleccionistas más grandes de Caballeros del Zodiaco, que es peruano, que hasta el mismo creador de Caballeros del Zodiaco, le mandó su observación. Entonces, los gringos dicen, wow, ya, hagámosla, producímosla. Y ahí va la plata. Y lamentablemente, las películas adaptadas fracasan porque la gente que hace ese tipo de proyectos no conocen el material origen. Caballeros del Zodiaco es un anime que es casi imposible adaptarlo en un live action. Tengo que serles muy sinceros. No conozco mucho Caballeros del Zodiaco. No lo vi mucho. Muy poco. Pero yo estoy seguro que es casi imposible adaptar un arco tan grande, con tantas historias de Caballeros del Zodiaco, en tres películas. Porque tienes que resumir todo Caballeros del Zodiaco de una manera muy rápida para poder adaptarlo, a lo menos en tres películas. Es difícil. Es muy difícil hacer algo así. Casi imposible. Es lo mismo que voy a hacer un live action de Dragon Ball. Es difícil. Fue imposible adaptarlo. Vean la mierda. La verrosidad. De la película del 2009 de Dragon Ball Evolution, que no tiene nada de Dragon Ball. Era una monstruosidad, weón. ¿Es imposible adaptar live action? Según mi opinión, depende. Cosas como One Piece, cosas como Caballeros del Zodiaco, cosas como Dragon Ball o como Naruto, no creo. No funcionarán. No van a funcionar de ninguna manera. Porque las historias, esos animes, ya la gente ya los conoce. Son animes a nivel mundial muy conocidos. Dragon Ball lo conoce todo el mundo. Hasta tu mamá lo conoce. Hasta tu abuela de 80 años conoce al Goku o al Pikachu. Entonces, las películas que hacen live action es para introducir a nueva audiencia. Y esa nueva audiencia no es tan interesada de este tipo de anime. Por ejemplo, los gringos no les va a interesar esta nueva de Caballeros del Zodiaco. No les va a interesar. No les va a llamar la atención. Va a ser otra película que va a fracasar en taquilla. Y le va a ir horriblemente mal la película de los Caballeros del Zodiaco en Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque Caballeros del Zodiaco no venden Estados Unidos. Se intentó vender y le funcionó mal. No es Dragon Ball, no es Naruto, no es My Hero Academia. Y me da rabia porque los gringos tienen esa mentalidad de decir Ah, es que si hacemos live action nos va a ir súper bien. Nueva gente nos van a ver y van a pedir secuelas. Nadie los pide, nadie les pide live action, güey. Nadie se los pide. Y creo que es plata mal invertida porque, por ejemplo, en el caso si van a hacer un nuevo live action de Dragon Ball a la gente no le va a interesar porque todos estamos identificados con el personaje de Goku en el anime. No, queremos saber algo real. Queremos ver anime, güey. Y yo creo que como consumidor lo que a nosotros nos interesaría es que inviertan en películas de anime basado en caricatura. Por ejemplo, que hagan una película de Dragon Ball yo soy fiel, me parece mejor idea que den plata a nuevas películas de Dragon Ball nuevas películas de Caballeros del Zodiaco nuevas películas de Slam Dunk nuevas películas para Naruto eso generaría más interés y la gente iría a verla. Se los digo porque el año pasado se estrenó Dragon Ball Super Hero en Estados Unidos y le fue súper bien. Fue Takia en unas semanas una película de anime especialmente Dragon Ball estuvo en la cartelera y fue una película muy vista le fue mil veces mejor que la horrible adaptación del 2009. Si ahora van a sacar una película de Naruto anime le va a ir súper bien porque en Estados Unidos Naruto es excelente y en Latinoamérica no lo digo es un anime emblema. Piensen que la película de Dragon Ball Super Hero en Latinoamérica generó mucha plata y mucha gente le gustó y la gente quiere más películas de Dragon Ball quiere más películas de One Piece y yo creo que una película de anime es más barata y más rápida y bueno tiene un proceso más de producción un poco más complicado porque con Light Action tú la podías hacer en un año y listo sale en la animación se puede tomar un poquito más pero el éxito está asegurado. La película Los Caballeros del Zodiaco Light Action mejor dicho ¿Quién le interesa ver esa película? ¿Quién? Y de verdad a mí me sorprende a todos estos críticos de YouTube a todos estos críticos de YouTube que fueran a verla ¿Por qué, güey? Sabían que la película iba a ser una mierda, güey sabían que la película iba a ser mala ¿Por qué le dan una oportunidad a algo que iba a ser mala, güey? Es verdad que es entretenido hablar de cosas mierdas Es entretenido hablar de mierdas porque a la gente le gusta escuchar lo que es basura esta güey mala ha entretenido Los videos donde yo puteo a güeyas le va mejor que cuando yo elogio a güeyas Yo me di cuenta Muy poca gente vio mi crítica de Dragon Ball Super Hero porque me gustó pero todo el mundo vio mi crítica de puteada de The Last of Us porque a ellos le tiran una mierda ¿Cachai? Yo me pregunto a los críticos de YouTube ¿Por qué incentivan a ver películas que no valen la pena? Y acá hay un tema muy interesante Algunos podrían decirme muy inteligentemente Shiri no digas eso porque entienden que a los videojuegos también le pasó lo mismo y ahora son una de las mejores adaptaciones que salen Sí, pero no Por ejemplo hace 10 años atrás las adaptaciones de videojuegos lo hacían gente que no conocía los videojuegos Muy poca gente había gente que no conocía ni Super Mario no conocían Pac-Man eran franquicias recién nuevas Entonces las adaptaciones de esa época no eran tan fieles porque eran gente que no jugaba videojuegos Ahora las películas de videojuegos lo hacen gente que juega videojuegos La película de Mario lo hizo Nintendo y lo hizo gente que conoce a Mario Bros La película de The Last of Us lo hicieron gente que conoce The Last of Us Existe un respeto a su material origen y funciona Pero en el caso del anime es imposible El lenguaje del anime es único Imagínate que veas a alguien en la vida real haciendo las caras y los gestos del anime Es demasiado cringe hermano Por ejemplo hacer esto eso en la vida real da cringe Y ahora sigamos hablando de las adaptaciones Caballeros del Zodiaco me dio pena un poco yo le tenía algo de fe porque Toy Animation estuvo metido ahí y yo dije ok Toy Animation está metido con Caballeros del Zodiaco ellos conocen mucho su franquicia podrían hacer una buena adaptación y parece que no porque por lo que he visto en varias críticas de apego al material original del manga es casi nulo entonces si pasa eso me da muchas malas espinas en la action de One Piece está metido ahí Toy Animation y también está metido Chido Oda y yo lo voy a decir One Piece en la action que están haciendo de One Piece podría ser la peor basura que vamos a ver y ¿saben por qué lo digo? porque One Piece tiene más de mil capítulos tiene cientos de personajes cientos de historias ¿cómo vas a adaptar un anime de mil capítulos más de 30 arcos con mil capítulos 20 años de serialización del manga ¿cómo lo vas a adaptar en temporadas? ¿cómo vas a hacer que el actor de Luffy ¿cómo vas a hacer que el actor de Luffy llegando a Wano se vea igual que en el principio de la serie? porque Luffy en el anime y en el manga se sigue viendo igual y ahí te vas a dar cuenta que este nuevo anime de One Piece no va a tener no se va a respetar tanto al manga y al anime va a ser como una redactación y ahí mucha gente se va a enojar porque mucha gente que va a ver el live action de One Piece son gente que le gusta One Piece la gente normie la gente poser ¡saludos! ¡webelreviews! la gente normie no le va a interesar fútbol ¡ah ya! monito eres un pirata un niño pasado de un manga japonés un kame japonés y los otakus les va a molestar ¡ay! ¿dónde está Chopper? ¿dónde está el barco pirata de... ¿dónde está Sangui? ¿cachai? los que más van a sufrir son la gente que le va a gustar One Piece así que ¿qué opino yo? en vez de hacer live action hagan películas de anime hagan una película de Caballeros del Zodiaco ¿podrían hacer un reboot? ¿película? 2D clásico épico como en los años 80 que se apega al manga escrita por el creador eso suena más épico que un live action de mierda así que señores esa es mi humilde opinión de los live action una basura una mierda ¡Una mierda! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Stars youtubers se dirá un bebo! ¡Aaah! ¡Mi mano!